¡Vamos! ¡Ven! Bueno, muy buenos días. Siempre bonito escuchar los himnos. Uno desde la primaria, desde que tiene conciencia, le empiezan a hacer que se aprenda estos himnos, pero la conciencia de la letra la va adquiriendo uno después y de verdad es maravilloso. Muy bonito todo lo que ahí se dice. Saludar a los participantes de este evento, a los que están aquí presentes. Primero darles un saludo en nombre de nuestro secretario de Salud, el doctor Nelson Sinisterra, quien recibió una llamada el fin de semana y le tocó ausentarse de la ciudad. Está en este momento en Bogotá, en una cita con el ministerio. De todas maneras, les manda un saludo muy especial y va a estar presente en las actividades que se van a desarrollar los siguientes días de esta semana. Saludar a Maritza Izaza, asesora de nuestro alcalde Mauricio Armitage, a su grupo de trabajo y a las personas que han venido planeando este evento, planeando con minucia, con detenimiento, cómo incorporar todas las actividades que sean necesarias, trabajar en esta semana denominada de la salud mental. Y también agradecer la participación de ustedes, además de saludarlos. Hemos venido nosotros en Colombia y en nuestro municipio de una última semana muy compleja, muy difícil, con situaciones inesperadas, con situaciones complejas, que nos llevan a reflexionar muchísimo más de todos los problemas que vienen generándose en nuestro país. Digamos que también es importante esta semana porque el resultado de todos estos días, de todas estas conferencias, de toda esta información que nos vienen a brindar las personas invitadas, tienen que llevarnos a nosotros a tener unas conclusiones importantes para nuestra ciudad, pero sobre todo también desde el sector de donde venimos para el ejercicio de las actividades que estamos desarrollando. Agradecer también a los conferencistas, a las personas invitadas, es un selecto grupo, la verdad estoy bastante emocionado, no solamente de estar en este tipo de espacio físico, que es muy motivador, sino además de uno ver la agenda y ver personas con tanta capacidad de poder elaborar unos mensajes que son necesarios para nosotros en este momento en Cali. Pues bien, la salud mental es un problema que hoy día no es ajeno a ningún tipo de sociedad. Hace muchísimos años, hace un poco más de un siglo, por allá un sociólogo George Simmel hablaba de la comparación entre lo que se vivía en la ciudad y lo que se vivía en el mundo rural. En aquella época, George Simmel trataba de interpretar el mundo del citadino o del urbanita y todas las complejidades que había en la ciudad y que generaban una serie de comportamientos y también una serie de dificultades en lo que se llamó la psique en ese momento. de un mundo más acelerado, de un mundo a otro ritmo, con unas temporalidades diferentes, con unas relaciones diferentes, con una especialización en la individualización del sujeto, con unas tareas específicas en cada uno de ellos que lo hacían depender el uno del otro, pero una serie de complejidades que finalmente desencadenaban en una problemática social de ese tiempo. Yo no sé qué podría escribir Simmel en este momento cuando ha transcurrido más de un siglo, pero además de ese mundo que él veía en ese instante, también se han generado una serie de cambios de manera impresionante en las sociedades y especialmente lo que tiene que ver con la informática y las redes sociales que hoy día nos abruman mucho más y que nos generan mucho más inquietud y que nos generan muchas más preocupaciones, muchas más angustias y que finalmente pues esto ha llevado de que hoy, por ejemplo, los problemas relacionados o las enfermedades relacionadas con la salud mental, la depresión, se constituya en Colombia en la segunda causa, en la segunda causa de las enfermedades en salud pública. La Organización Mundial de la Salud nos habla permanentemente de los problemas de salud mental en el mundo, el Ministerio de Salud nos habla permanentemente de las dificultades que hoy existen y nos da un dato no menor, la segunda causa, la segunda causa es las enfermedades generadas por la depresión y estamos hablando de que la segunda causa porque aún hay muchos tabús, hay muchas barreras sociales y culturales donde le permite, donde más bien le impiden a la persona poder conversar y poder reportar su situación ante una instancia de salud. sería lejos la primera donde esto sucediera y para Cali pues este problema presentado de esta forma pues no puede pasar desapercibido y es así como este gobierno se ha dedicado a redimensionar la salud mental desde salud pública no solamente reestructurando administrativamente un grupo de trabajo sino además aportando los recursos que sean necesarios para poder impulsar en las actividades misionales de la Secretaría de Salud toda la promoción y la prevención en torno a esta enfermedad. Es así como hoy día nos encontramos con que estamos en la agenda en la prioridad de la agenda municipal se encuentran los problemas relacionados con salud mental y nos encontramos trabajando no solamente de salud pública sino articulados con los otros sectores de la administración municipal pero además articulados con las organizaciones no gubernamentales e incluso la academia y por supuesto la misma comunidad y es un afán por poder salir del frente a este tipo de necesidades que nos enfrentamos hoy día muy seguramente como lo dije ahora los problemas relacionados con las enfermedades de salud mental tendrían que estar arriba y para eso es que estamos hoy día acá trabajando ese es esto que sucede acá y esta semana donde le damos esa relevancia ese protagonismo pues es la consecuencia de todo lo que hemos venido haciendo en Cali el observatorio de salud mental se ha constituido un elemento clave para mostrar permanentemente una radiografía de lo que está sucediendo en materia de las enfermedades relacionadas con la salud mental pero además todas las intervenciones que estamos haciendo con las comunidades en las escuelas con los centros de escucha con las zonas de orientación escolar me quedaría corto aquí enunciando uno a uno los proyectos pero al final de cuentas lo que queremos es que quedemos con una reflexión muy importante esta semana de la salud mental que nos la llevemos para nuestras casas que nos quedemos con ella para nuestras vidas con las vidas de nuestras familias con las vidas de nuestros vecinos con las vidas de la cotidianidad en las instituciones donde prestamos servicios de salud con las vidas de las instituciones educativas con la academia donde podamos reproducir desde la comunidad un lenguaje y un mensaje que finalmente nos permitan aportar de manera significativa y que tengamos un impacto real sobre una problemática de la cual hoy ya es imposible esconderse y que debemos de quedar todos claros en que es un trabajo mancomunado direccionado obviamente desde el estado desde la secretaría de salud con unas responsabilidades misionales pero también con un compromiso de los demás actores que nos permitan salir adelante y poder sacar todas las dificultades que hoy se nos presentan queremos entonces así dar inicio formalmente a esta semana de la salud mental y que nos ayuden también a que no solamente hoy sino que la participación sea mañana el miércoles toda la semana que nos ayuden a divulgar la promoción y que sea así como estoy viendo en este momento multitudinaria la participación con el fin de poder tener un mayor impacto muchísimas gracias por su atención gracias